Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Y nos encontramos en la escuelita musical de Tucson, con este maravilloso grupo que nos van a platicar un poquito de lo que hacen estos maravillosos niños que llevan el nombre del grupo como... ¡Los Norteñitos! Los Norteñitos, a ver, platícame, platícame, ¿qué es Los Norteñitos? ¿Y cuánto tiempo tienen practicando y ensayando este maravilloso grupo? Pues nosotros hemos ensayado mucho, ya llevamos como seis meses, creo. ¡Seis meses! ¿Y todos quieren decir su nombre y qué instrumento es lo que tocan aquí en este grupo musical? Mi nombre es Antonio Kiwi y yo toco la guitarra. La guitarra, a ver mi amor, ¿tú? Mi nombre es Alberto Velázquez y yo toco la batería. La batería, a ver tú mi amor, acércate un poquito más. Mi nombre es Marcos y toco el acordeón. Tocas el acordeón y acá tenemos a... A ver, mi Jorge. Y yo toco el bajo y mi amor Jorge Santana. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Bienvenidos a Nuestra Hora con Leti. Nuestra Hora con Leti ahorita estamos en los medios sociales. ¿Y qué les parece, chicos, si ustedes también van a decir su nombre nuevamente, de qué grupo es el que... su nombre del grupo y también el nombre de nuestro programa. ¿Cómo se llaman ustedes? ¡Los Norteñitos! Y estamos en Nuestra Hora con Leti. ¡Los Norteñitos! Y estamos en Nuestra Hora con Leti. 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 Y estamos en Nuestra Hora con Leti.